¿Qué tal sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos al desmadre que es el café del tío Melter. Como siempre, Melter trayéndole los unboxings más recientes. La expansión anterior, Fusion Strike, está en nuestras manos. Me gustan mucho estos paquetes de Elite Trainer Box porque siento que es value. Trae varios sobres, trae separadores, trae dados, trae una cajita para guardar tus decks, monedas, todo ese rollo. Y usualmente hemos tenido buena suerte abriéndolos porque es una buena cantidad de sobrecitos al mismo tiempo. Aparte para colección, está padre porque ya tienes tu cajita y la pones a un lado. Así que la verdad, sí les recomiendo la Elite Trainer Box y esta no la habíamos conseguido. Así que demos gracias a nuestros amigos de Kanteocards, como siempre, que nos ayudan a conseguir este tipo de producto. Que aunque ya está un poquito viejito, ahí tenían en su página. En la página de Kanteocards, chicos, van a poder encontrar todo lo que necesiten para completar su colección de Pokémon, Digimon y Dragon Ball Super y más. También tienen accesorios, preventas y cosas lindas. Recuerden que si utilizan el código MELTERB5, en su primera compra recibirán un 5% de descuento. Y pues etiquétanos en sus redes si compran cosas en Kanteo, chicos. Y ahí les hacemos retweet, re-like, re-posteo, no sé cómo, dependiendo de dónde lo publiquen. Ahí les estaremos echando un ojito y mucha suerte en sus compras. Recuerden que el tío MELTER compra el cartón feo para que a ustedes les salgan las cosas chidas. Dicho esto, ¿qué trae la caja? La caja, la caja, la caja. La caja incluye 8 sobres de Fusion Strike, la pre-última expansión porque acaba de salir la nueva. 65 micas protectoras, 45 energías, una guía del jugador, un libro de reglas, 6 dados de daño, una moneda que es un dadito de competencia, dos marcadores de estatus de acrílico, la cajita de colección y un código para juntar en línea. Así que ese código es para meter luego online y ver si nos salen cartitas de Fusion Strike, que la verdad es que no hemos abierto mucho. De cajón la caja está hermosa. Podemos ver que trae un Mew ahí todo bonito. Esas tonalidades de rosa con verde y moradito están preciosas. Les digo que estas cajas... Ahora vi un par que he comprado que están horribles, pero la gran mayoría son muy bonitas y coleccionables. ¿Qué queremos de esta expansión? Mew, cositas full art, las Eeveelutions sobre todo, necesitamos las Eeveelutions. Casi siempre las Elite Trailers adentro tienen arte, chicos, así que no tiren la caja. Fíjense bien, ahí podemos ver que tienen cositas bonitas. Si están viendo esto desde el canal de YouTube, chicos, recuerden que esto lo grabamos en vivo. Cáiganse al Twitch, donde hacemos estos unboxings. Pueden ver mi cara de sufrimiento y dolor en vivo. Y si están viendo esto en Twitch, cáiganse a YouTube y denle like. Compartan, comenten y hagan esas cosas lindas que hace la gente en línea. Daditos todos bonitos. De hecho, me encanta el dado de esta expansión porque trae la colita como de Mew, que es el logotipo de la expansión. Las moneditas. Lo que nos truje, chencha, ¿dónde están? Los sobresotes. Código para jugar en línea. Energías. Micas poderosas de Mew. Y separadores. A ver. Miren esto, parece hipnótico el relajo, chavos. Uy, ¿ya está todo? Sí. Aquí va la cajita. Tenemos más tierras de las que podemos contar. Separadores para después. Micas protectoras. Tip. Estas micas están buenísimas para sus colecciones o para guardar sus cartas. No las jueguen, se rompen muy fácil. Se rompen súper fácil. No recomiendo para eso. La neta, no están chidas. Por más que le he intentado, nunca he encontrado unas que digas, esa vale la pena. ¿Le puedes pagar un poquito? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok, chicos. Tenemos ocho sobres. Deseenme suerte. Solo hemos abierto un par de cositas de Fusion Strike. Y no nos ha ido muy bien. Vamos a empezar con los de Mew. ¿Están en orden? Sí. Vamos a empezar con el primero de Mew. Y a ver qué nos sale. ¿Qué les había dicho? Las Civilutions, ¿verdad? Las Civilutions Full Art. ¡Uh! Están preciosas, además. Estúpidas cartas que salieron aquí. Están buenísimas. Aparte, como que vino a mover el metajuego bien machín en esta expansión. Single y Rapid Strike. Ya le estaban dando en la torre. Que todo era Single y Rapid Strike. Energía. Es Cool Girl. Chili, Cilian y Cress. Ok, necesitamos todas las trainers anyway. Copper, ya. Copperaja. Carvana. Clamper. Diffusion Strike. Morfeco. Karmori. Shelmet. Minum. Poilcito. Y la última carta sería... La última carta sería... No es Full Art. Electros. O sea, nada. O sea, buh. Turbo buh. Bueno, es el primero. Empezamos mal, pero es el primero. Vamos a poner las foils aquí para que se vean. Vamos ahora con el Perriti. Poner el Perringi. Son ocho sobres. Algo bueno nos tiene que traer. Aparte, recuerden. El tío Melter abre sobres feos para que ustedes compren los chidos. Es una misión que no deseo, la neta. Sí me gustaría que salgan cosas lindas. Energía. Bewer. Skater Spark. Venga en los campos. LOL PUNY. Damn, con las piernotas de la LOL PUNY. Qué pecs. Geodude. ¿Quién dibujó eso? Enfermo. Cecil Pitt. Brocero. Lefki. Pansaje. ¡Woo! Milen, ahí está. Chili, Sian y Kress. Las, las... Los trainer foils son value. Y la última es... Y Beltal. ¡Uh! Creo que se juega. Si mal no recuerdo, se está jugando. Pero... Pues no es... No es full art. Súper carísima. Así que seguimos buscando algo ahí de las Evolutions, chicos. ¡Oh! Es cierto, el Gengar. Gengar grandote. Mega... Este... Gengar... VMAX estaría buenísimo también. Vamos a ver. Vamos a ver. Gengar, Gengar, Gengar. Evolutions, Evolutions. Cosas chidas, por favor. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres... Cuatro. ¡Bien! Energía. Zoroark. Simipur. Metapod. Plusle. Muna. Meowth. Margil. Helioptile. Güey, ¿qué peces con estos pokés? No me acuerdo de ellos. Simi, Sage. Y ya teníamos por ahí la pre-evolución. Y la última carta sería... Skull Art. Por el amor de Dios, que sea algo bueno. Chandler B. Ok, ok. Sí, ok. Empezamos. Ya empezamos con las Skull Arts. Bien, bien, bien. Nada mal, nada mal. Nada mal, nada mal. Es lo que les decía, que estas micas están buenísimas para proteger sus cartas, porque están durísimas. Pero por lo mismo que están durísimas, luego no son muy buenas para jugar. Se atoran entre ellas y se rompen. Siguiente. Y nos quedan cinco sobrecitos. No problemas. No quieren. Eso quiere decir que viene algo chido. Pero. Cuatro. Energia. Marston. Ahí está. Crossy Receiver. Simi Sage normalito. Pancham. Darumaka. Darumaka. Indidi. Growlit. Oh, ahí vi un spoiler. Palinks. Marilfoilcito. Y la última carta es... Uhhh. Rarafoil. Rarafoil Melmetal. Ok, ok. Bien, bien. Brillosito. Bien. Chidim. Chidim el rollo. Quedan cuatro. Vamos, 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 vamos. Cosas lindas, cosas lindas. Quiero ponerlas en... Ahí. Creo que ahí. No, no, no latino a la cámara. Ahí está. Es que hicimos rework de setup. Creo que la luz está bastante bien. Bueno, creo que, creo que se mejoró un poco. O al menos no se echó a perder tanto. Cuatro. Pero seguimos haciendo los mismos unboxings. Así como que... Energía. Paddle VIP. Creo que eso se juega, si mal no recuerdo, que lo vi. Togue de Maru. Schoolboy. ¡Woo! Goziflur. Mottkip. Sansdrew. Bufan. Bonelvi foilcito. Y la última carta es... ¿Será acaso una Full Art? ¡No es Full Art! Oricorio. Ok, ok. Decepción. ¡Disonra! Bueno, son raras, pero no son foil. Buena foil al menos. Quedan tres. Tengo miedo. Falta mucho. Más bien, no falta mucho. Sigo decepcionado que en el último unboxing no nos salió el dito que me hacía falta para terminar la colección. Eso fue un poco triste. Así que espero que le salga algo bueno acá. Energía. ¡Signate! Paddle VIP. Graveler. Morfeco. Smeargle. Wheelfish. Dynamo. Galarian Meowth. Pika Vault. Y la última es... Vamos, solo quedan tres. Que salgan cosas chidas. Lea Bunny. Ni siquiera me sé el nombre. De Bunny. Nada, tampoco. Chale. Chale, dije. Solo esta cosa nos ha salido. Impresionante. Dos oportunidades de ganar. Vamos, vamos, Tilín. Vamos, Tilín. Cosas lindas. Cosas que se jueguen. Ya la neta, ya. Ya no sé qué quiero, güey. Algo que brille, no sé. Algo que me motive a... A comprar. Energía. Primit. Sarudu. Delcati. Impidimple. Snom. Onix. Jigglypuff. Durant. Fallings. Y la última carta es... Corby Knight. ¡Ah! ¡Ah! Ni siquiera foil. ¡Ah! ¡Qué tristeza, güey! Último sobre. ¡Qué tristeza! Ya. Ni modo. Sí es esto. Último sobre Zinni. Vamos a ver. Todavía tenemos que canjear esos códigos. Vamos a ver. Energía. Musharna. Hitmoor. Puck. Cossiflur. Pampur. Ibi. Shinx. Shelmet. Levani. Que hace rato nos salió normal. Así que... La última es... ¡Nya! ¡Brrr! 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 ¡Está terrible! ¡Terrible! ¡No manchen, chavos! ¡Pésimo! ¡Pésimo! ¡Pésimos! Este... ¡Sobres! ¡Wey! Me han tocado malas cajas. Pero esta creo que ya... Está en el top... En el top 3. La neta. La neta. Trato siempre de buscar las cosas chidas que te pueden salir. Como las cajitas, las monedas y todo. Pero no, no, no. No, por Dios. Esto es... Salió muy terrible. Fusion Strike se está llevando a las... Se está poniendo a las pilas como... Una de las expansiones que nos tratan mal. Así que... Por suerte ya no nos queda mucho de Fusion Strike. Y brincamos a Brilliant Starks. Así que... Pues ni modo. Así pasa cuando uno abre producto, chicos. A veces vienen cosas buenas. A veces vienen cosas muy malas. Y... Pues bueno. Recuerden que esta es una Elite Trainer Box. Que a ustedes ya no les va a salir. Así que si quieren una. Chequense con los amigos de Canto Cards. Ya... Ya me llevé la mala. A ustedes les toca la chida. Y con el código MELTERB. Sienen un 5% de descuento. Si les gustó el video. Denle manita arriba. Si les gusta verme sufrir. Suscríbanse al canal. Póngannos aquí abajito en los comentarios. Si ya les salió alguna carta chida en Fusion Strike. Y pues caiganse en el canal de Twitch. Donde abrimos esto en vivo. Gracias chicos por acompañarnos el día de hoy. Se acaba el video. Pero nos vamos a la cafetería. Y sigue el stream. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!